Imagina escuchar acerca de hombres que se atrevieron a burlarse de Jesucristo y sufrieron las consecuencias más terribles. Hoy exploraremos las historias de 15 personas que se atrevieron a burlarse de Jesús, de su poder y de su divinidad y que enfrentaron terribles consecuencias. Comencemos. Número 1. John Lennon. John Lennon, uno de los miembros más influyentes de los Beatles, hizo una declaración controvertida en 1966 que resonó en todo el mundo. Él dijo, el cristianismo desaparecerá, se encogerá y desaparecerá. No necesito discutirlo. Estoy seguro y se me probará correcto. Somos más populares que Jesús ahora. No sé qué desaparecerá primero, el rock and roll o el cristianismo. Esta declaración fue recibida con choque e indignación, especialmente en países fuertemente cristianos como Estados Unidos. Hubo boicots a la música de los Beatles, quema de discos y una avalancha de críticas contra la banda. Lennon intentó retractarse más tarde, pero el daño ya estaba hecho. El impacto de las palabras de Lennon es un ejemplo claro de cómo las blasfemias y declaraciones irrespetuosas pueden generar repercusiones profundas y duraderas. En 1980, Lennon fue asesinado por Mark David Chapman, un fanático obsesionado que citó la propia declaración de Lennon como una de las motivaciones para su acto. Chapman disparó cinco veces contra Lennon, acertando cuatro tiros en la espalda y el hombro del músico. Lennon fue llevado al hospital, pero no resistió a las heridas. Su muerte conmocionó al mundo y dejó una marca indeleble en la historia de la música. Las vidas de figuras públicas como John Lennon son frecuentemente examinadas con minuciosidad y sus declaraciones pueden tener un impacto duradero. Lennon, a pesar de su talento y contribución innegable a la música, dejó una advertencia poderosa sobre el poder de las palabras y la necesidad de respeto por los valores espirituales. Su historia sirve como un recordatorio sombrío de que burlarse de lo sagrado puede tener repercusiones impredecibles y devastadoras. Número 2. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, una de las mayores estrellas de Hollywood, tuvo un destino trágico que muchos asocian a su actitud hacia el cristianismo. En una ocasión, cuando Billy Graham, el famoso evangelista, visitó a Monroe durante una presentación de su espectáculo, él dijo que el Espíritu de Dios lo había enviado para predicarle. Tras escuchar lo que el predicador tenía que decir, ella respondió, No necesito a tu Jesús. Pocos días después, el 5 de agosto de 1962, Monroe fue encontrada muerta en su apartamento en Brentwood, Los Ángeles. La causa oficial de la muerte fue sobredosis de barbitúricos, pero muchos especulan que hubo más en la historia. Marilyn Monroe, nacida Norma Jean Mortenson, fue una figura icónica del cine estadounidense, famosa por su carisma, belleza y talento. Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por dificultades, incluyendo una infancia conturbada, problemas de salud mental y una serie de relaciones tumultuosas. Su éxito en la gran pantalla no fue suficiente para traer la paz que tanto deseaba en su vida personal. La interacción de Monroe con Billy Graham es a menudo citada como un momento clave que simboliza su rechazo al cristianismo y a la fe. Graham, conocido por su capacidad de tocar los corazones con sus palabras, ciertamente vio algo en Monroe que lo motivó a intentar compartir el mensaje del Evangelio con ella. Sin embargo, la respuesta fría y desdeñosa de Monroe es recordada como un símbolo de su desconexión con la fe espiritual. La muerte de Monroe conmocionó al mundo y dejó muchas preguntas sin respuesta. Aunque oficialmente considerada un suicidio, hay teorías que sugieren que ella puede haber sido víctima de asesinato debido a sus conexiones con figuras poderosas, incluyendo los Kennedy. Independientemente de las circunstancias exactas, su muerte trágica a los 36 años de edad sirve como un recordatorio de la vulnerabilidad humana y de las consecuencias potenciales de rechazar la espiritualidad. Número 3. Thomas Andrews, creador del Titanic. Thomas Andrews, el diseñador del RMS Titanic, es otro ejemplo de cómo la arrogancia puede llevar a la caída. Andrews y el equipo de construcción del Titanic proclamaron que el barco era insumergible debido a su diseño avanzado y compartimentos estancos. Este orgullo y confianza excesiva fueron simbolizados por la famosa declaración atribuida a un empleado de la White Star Line, ni Dios puede hundir este barco. El 15 de abril de 1912, durante su viaje inaugural, el Titanic colisionó con un iceberg y se hundió, resultando en la muerte de más de 1.500 personas, incluyendo a Andrews. La tragedia del Titanic es frecuentemente vista como un recordatorio de la fragilidad humana y de la futilidad de la arrogancia frente a la fuerza incontrolable de la naturaleza y la voluntad divina. Andrews, como el arquitecto jefe, fue visto por última vez ayudando a pasajeros a escapar y tratando de salvar vidas hasta el final. El naufragio del Titanic fue uno de los desastres marítimos más infames de la historia. Construido en los astilleros de Harland and Wolf en Belfast, el Titanic era un símbolo del progreso tecnológico y del lujo. Sus acomodaciones de primera clase eran comparables a los mejores hoteles de la época y estaba equipado con las tecnologías de seguridad más avanzadas disponibles. Sin embargo, la confianza ciega en la invulnerabilidad del barco llevó a un desastre catastrófico. En la noche fatídica, el Titanic navegaba a una velocidad alta a pesar de las advertencias de icebergs en la zona. Cuando el barco colisionó con el iceberg, los compartimentos estancos que debían mantenerlo flotando fallaron en contener el agua que inundaba. En pocas horas, el insumergible Titanic estaba en el fondo del Atlántico Norte, llevándose consigo cientos de vidas. Thomas Andrews es frecuentemente recordado como un héroe trágico. Durante el naufragio, fue visto distribuyendo chalecos salvavidas, ayudando a mujeres y niños a entrar en los botes salvavidas y asegurando que los pasajeros supieran la gravedad de la situación. Su dedicación hasta los momentos finales destaca su carácter, pero también sirve como un testimonio sombrío de las consecuencias del orgullo y la arrogancia humana. Número 4. Anás. Anás, uno de los sumos sacerdotes más influyentes de Jerusalén, desempeñó un papel central en la condena de Jesús. El Nuevo Testamento relata que él fue el primero en interrogar a Jesús después de su arresto en el jardín de Getsemaní, Juan 18, 13-24. Durante ese interrogatorio, Anás demostró desprecio y falta de respeto por el mensaje de Cristo. Incluso frente a la sabiduría y la calma de Jesús, Anás permaneció implacable, decidido a ver el fin de aquel que consideraba una amenaza a su autoridad y a los privilegios religiosos que disfrutaba. Poco tiempo después de la crucifixión, Anás fue destituido de su posición de poder y sus maniobras políticas no pudieron salvarlo de la desgracia que siguió. La tradición histórica nos cuenta que él murió de manera ignominiosa, un recordatorio de que la justicia divina no puede ser subvertida por el poder terrenal. La caída de Anás sirve como una advertencia de que aquellos que se oponen a la verdad y a la justicia divina encontrarán su fin de manera trágica. Número 5. Charles Manson. Charles Manson, líder de un culto que cometió asesinatos brutales en los años 1960, también se involucró en actos de extrema maldad. Manson y sus seguidores, conocidos como la familia Manson, asesinaron a varias personas, incluyendo a la actriz Sharon Tate, en un intento de incitar una guerra racial que Manson llamaba Helter Skelter. Él afirmó ser la encarnación de Cristo y usó manipulación y violencia para controlar a sus seguidores. Manson nació en 1934 y pasó la mayor parte de su juventud en instituciones correccionales. En los años 1960 formó la familia Manson, un grupo de jóvenes seguidores que él manipulaba a través de drogas, sexo y adoctrinamiento. Manson distorsionó enseñanzas bíblicas y las usó para justificar sus planes malignos, afirmando que era un mesías destinado a liderar a sus seguidores a través de un apocalipsis racial. En 1969, Manson ordenó una serie de asesinatos brutales, incluyendo la masacre en la casa de Sharon Tate, que estaba embarazada de ocho meses. Los asesinatos fueron cometidos por sus seguidores, pero Manson fue considerado el mentor intelectual por incitar y planear los crímenes. El juicio de Manson y sus seguidores fue ampliamente divulgado y él fue condenado a cadena perpetua, donde pasó el resto de su vida hasta morir en 2017. La vida y los crímenes de Manson son un testimonio aterrador de las consecuencias del rechazo de los valores espirituales y de la adopción de la violencia y el engaño. Manson usó su habilidad para manipular y adoctrinar para conducir a sus seguidores a cometer actos horribles, todo bajo la falsa alegación de ser una figura mesiánica. Su historia sirve como una advertencia sobre el peligro de los falsos profetas y de las liderazgos espirituales corruptos. Número 6. Jim Jones. Jim Jones, líder del Templo del Pueblo, manipuló y engañó a muchos para alcanzar sus objetivos. Prometiendo un paraíso comunal, Jones lideró a sus seguidores hacia Guyana, donde estableció la comunidad de Johnstown. Inicialmente, Johnstown fue presentado como una utopía, pero rápidamente se convirtió en una pesadilla de control, manipulación y miedo. Jones usó drogas, lavado de cerebro y amenazas de violencia para mantener a sus seguidores bajo control. El 18 de noviembre de 1978, Jim Jones lideró a más de 900 personas hacia un suicidio colectivo, en uno de los eventos más trágicos de la historia moderna. Cuando el congresista Leo Ryan visitó Johnstown para investigar abusos de derechos humanos, él y varios otros fueron asesinados por los seguidores de Jones. Temiendo la represalia, Jones ordenó que sus seguidores tomaran cianuro mezclado con Flavor Aid, resultando en la muerte de 918 personas, incluyendo a más de 300 niños. La manipulación de Jones y la tragedia de Johnstown reflejan la historia de Caifás, mostrando las consecuencias devastadoras de la corrupción y el engaño. Caifás, el sumo sacerdote que orquestó el arresto de Jesús, manipuló el juicio para asegurar la condena. Usó su poder e influencia para satisfacer sus propios intereses, llevando a la crucifixión de Jesús. Jones, de manera similar, usó su posición de liderazgo para manipular y destruir vidas. Jones, que a menudo citaba la Biblia para justificar sus acciones, pervirtió las enseñanzas religiosas para su propio beneficio, exigía lealtad absoluta y promovía la idea de que él era el único verdadero líder espiritual. Su manipulación llevó a la tragedia en masa y sirve como un ejemplo sombrío de lo que puede suceder cuando los líderes espirituales abusan de su poder. La tragedia de Johnstown permanece como una de las advertencias más claras sobre los peligros de seguir a líderes carismáticos sin cuestionamiento. Así como los falsos profetas mencionados por Jesús, Jim Jones usó su influencia para engañar y destruir. Su historia nos recuerda la importancia del discernimiento espiritual y la vigilancia contra aquellos que usan la religión para manipular y controlar. Número 7. Adolf Hitler. Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, es frecuentemente visto como absoluto. Hitler, con su ideología de superioridad racial y genocidio, llevó a millones a la muerte y trató de exterminar al pueblo judío. Su búsqueda de poder absoluto y adoración recuerda las características del anticristo descrito en el apocalipsis. Hitler nació en 1889 en Austria y ascendió al poder en Alemania durante un periodo de inestabilidad política y económica. Prometió restaurar la gloria de Alemania e implementó políticas basadas en su ideología de superioridad aria. Hitler y su régimen nazi fueron responsables del holocausto, el exterminio sistemático de 6 millones de judíos, además de millones de otras víctimas, incluyendo gitanos, personas con discapacidad, prisioneros de guerra y disidentes políticos. La propaganda nazi frecuentemente usaba imágenes y lenguaje religioso para manipular a la población. Hitler era visto como una figura mesiánica por muchos de sus seguidores y él incentivó esta imagen para consolidar su poder. Sin embargo, su adoración del poder y su brutalidad contrastan fuertemente con las enseñanzas de humildad y amor de Jesús. Hitler murió por suicidio en 1945, pero su legado de destrucción y sufrimiento permanece como un aviso sombrío. Su búsqueda de poder absoluto y su rechazo de los valores espirituales resultaron en una de las mayores tragedias de la historia moderna. La ascensión y caída de Hitler ilustran el peligro de líderes que se erigen contra los principios espirituales y éticos en busca de dominación y control. La historia de Hitler puede ser comparada con el anticristo profetizado en el apocalipsis, un líder maligno que engaña y persigue a los seguidores de Cristo. Ambos representan el poder destructivo de la arrogancia y el odio y ambos enfrentaron un fin trágico e inevitable. La lección aquí es clara. La búsqueda de poder absoluto y el rechazo de los valores espirituales llevan a la destrucción y al sufrimiento. Número 8. Los soldados que se burlaron en la cruz. Los soldados romanos que se burlaron de Jesús durante su crucifixión son personajes de profundo desrespeto en el evangelio. Le vistieron con un manto púrpura, le colocaron una corona de espinas en su cabeza y le saludaron sarcásticamente como rey de los judíos, Mateo 27 28 30, Marcos 15 16 20. Le golpearon, le escupieron y finalmente le clavaron en la cruz. La burla de estos soldados no pasó desapercibida. Aunque la Biblia no detalla los destinos individuales de estos hombres, muchos de ellos enfrentaron destinos violentos en las guerras romanas que siguieron. La tradición y la historia nos muestran que muchos de estos soldados murieron en batallas sangrientas, pagando el precio por su irreverencia. Sus vidas son un testimonio del hecho de que aquellos que se burlan de lo sagrado enfrentan consecuencias severas. La historia de los soldados nos recuerda que el desrespeto y la irreverencia hacia lo divino traen retribución y que la justicia de Dios no puede ser burlada. Número 9. David Koresh. David Koresh, líder de los Davidianos, un culto derivado de los adventistas del séptimo día, alegaba ser la reencarnación de Cristo y manipuló a sus seguidores para que creyeran en él. En 1993, la sede de su culto en Waco, Texas, fue cercada por el FBI, resultando en un cerco de 51 días que terminó trágicamente con la muerte de Koresh y 75 de sus seguidores, incluyendo mujeres y niños. Koresh, nacido Vernon Wayne Howell, asumió el control de los Davidianos en los años 1980. Predicaba que era el último profeta y usaba su interpretación apocalíptica de la Biblia para justificar su control y abusos. Koresh manipulaba a sus seguidores a través de adoctrinamiento, control psicológico y abusos físicos, incluyendo relaciones sexuales con menores de edad, que él afirmaba eran divinamente ordenadas. El cerco de Waco comenzó cuando el Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, ATF, intentó ejecutar una orden de registro y arresto en la comunidad debido a acusaciones de abuso infantil y almacenamiento ilegal de armas. El intento resultó en un tiroteo y el FBI asumió el control de la situación cercando el complejo. El cerco duró 51 días, durante los cuales negociaciones tensas y esfuerzos para persuadir a Koresh a rendirse fueron infructuosos. El 19 de abril de 1993, el FBI lanzó un ataque final usando gas lacrimógeno, en un intento de forzar la rendición. Sin embargo, un incendio comenzó en el complejo, resultando en la muerte de Koresh y 75 seguidores, incluyendo muchas niños. La causa del incendio es controvertida, pero la tragedia de Waco permanece como una de las operaciones de aplicación de la ley más debatidas y lamentadas en la historia de Estados Unidos. Número 10. Benito Mussolini. Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia, se proclamó a sí mismo como el salvador de la nación y persiguió a la iglesia católica, sustituyendo la fe en Dios por la lealtad al Estado. Mussolini era un orador carismático y usó su habilidad para manipular a las masas y consolidar su poder. Se presentó como un líder mesiánico que traería gloria a Italia, pero su régimen fue marcado por brutalidad, opresión y una alianza desastrosa con la Alemania nazi. Mussolini nació en 1883 y comenzó su carrera política como socialista antes de fundar el movimiento fascista. En 1922 lideró la marcha sobre Roma, que resultó en su nombramiento como primer ministro. Mussolini rápidamente consolidó su poder, estableciendo una dictadura totalitaria y suprimiendo la oposición. Promovió la idea del Estado fascista como una entidad divina, exigiendo lealtad absoluta al régimen. Durante su régimen, Mussolini hizo varios intentos de controlar y subordinar a la Iglesia católica. Aunque firmó los pactos de Letrán en 1929, que establecieron la ciudad del Vaticano como un Estado soberano y reconciliaron al gobierno italiano con la Iglesia, continuó promoviendo el fascismo como una especie de religión secular. Su persecución a disidentes y su brutalidad generalizada alienaron a muchos cristianos y religiosos. En 1940 Mussolini se alió con Adolf Hitler y entró en la Segunda Guerra Mundial al lado de las potencias del eje. Su liderazgo incompetente y decisiones militares desastrosas llevaron a la derrota italiana y al colapso de su régimen. En 1943 Mussolini fue depuesto y arrestado, pero fue rescatado por comandos alemanes. Intentó establecer un nuevo gobierno títere en el norte de Italia, pero en 1945, con la inminente derrota de las fuerzas del eje, Mussolini intentó huir a Suiza. Mussolini fue capturado por partisanos italianos y ejecutado sumariamente. Su cuerpo fue llevado a Milán y colgado boca abajo en una plaza pública, donde fue sometido a ultrajes por la multitud. Su muerte brutal marcó el fin de un régimen tiránico y es recordada como un ejemplo de la justicia implacable que puede aguardar a aquellos que abusan del poder. Número 11. Joseph Stalin. Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética, gobernó con mano de hierro, resultando en la muerte de millones debido a purgas políticas, hambre forzada y represión brutal. Stalin perseguía cualquier forma de religiosidad, intentando erradicar la fe en Dios y reemplazarla por el culto a su propia personalidad. Su régimen de terror y opresión transformó a la Unión Soviética en un estado totalitario, donde la libertad religiosa y otras libertades básicas eran severamente restringidas. Stalin nació en 1878 en Georgia y comenzó su carrera política como revolucionario bolchevique. Después de la muerte de Lenin en 1924, Stalin consolidó su poder y se convirtió en el líder absoluto de la Unión Soviética. Implementó políticas de colectivización forzada de la agricultura e industrialización rápida, resultando en grandes desplazamientos poblacionales y hambruna en masa, especialmente en Ucrania, donde millones murieron durante el Holodomor. Stalin también lanzó una serie de purgas políticas conocidas como el Gran Terror, durante las cuales millones de personas fueron ejecutadas, encarceladas o enviadas a campos de trabajo forzado, gulags. Entre las víctimas estaban miembros del Partido Comunista, militares, intelectuales y ciudadanos comunes, acusados de traición o actividades contrarrevolucionarias. El régimen de terror de Stalin fue uno de los más brutales del siglo XX. Stalin promovió el ateísmo estatal, cerrando iglesias, persiguiendo clérigos y promoviendo el culto a su propia personalidad. Reemplazó la fe en Dios por la adoración al Estado y a sí mismo, convirtiéndose en un dios secular para muchos soviéticos. La propaganda y la represión se utilizaron para eliminar cualquier forma de disidencia religiosa o política. Stalin murió en 1953 y su régimen de terror dejó un legado de sufrimiento y muerte. La Unión Soviética pasó por un periodo de desestalinización bajo su sucesor, Nikita Khrushchev, quien denunció los excesos y crímenes de Stalin. Sin embargo, el impacto de sus políticas y la devastación que causó continúan siendo recordados como una advertencia sobre los peligros del totalitarismo y la negación de los valores espirituales. Número 12. Judas Iscariote. Judas Iscariote, uno de los doce discípulos de Jesús, entró en la historia como el traidor más infame. Vendió a su maestro por treinta piezas de plata, un valor irrisorio para la traición más profunda. En Mateo 26.14.16 vemos a Judas planificando su acto vil. Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué me daréis? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Su traición culminó con un beso en el jardín de Getsemaní, conforme descrito en Mateo 26.49.50. Y al instante, acercándose a Jesús, dijo, salve maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús, y le prendieron. Las consecuencias fueron devastadoras. Dominado por el remordimiento, Judas intentó devolver el dinero, pero los sacerdotes lo rechazaron. Atormentado por la culpa, se ahorcó, y en Hechos 1.18-19, encontramos la descripción macabra de su fin. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. La traición de Judas es un recordatorio sombrío de la devastación que la deslealtad puede causar. Judas, quien fue elegido como uno de los doce apóstoles, tenía la oportunidad de caminar junto a Jesús y ser testigo de sus milagros y enseñanzas. Sin embargo, su traición no fue sólo una cuestión de dinero, sino de un corazón corrompido y distante de la fe verdadera. La historia de Judas sirve como una advertencia sobre la importancia de la fidelidad y el peligro de la traición. La figura de Judas es a menudo utilizada para simbolizar la traición y la deslealtad en varias culturas. Su historia es una de las más conocidas del Nuevo Testamento y ha sido objeto de reflexión teológica y literaria a lo largo de los siglos. Judas es visto como un ejemplo de lo que sucede cuando la avaricia y la falta de fe superan la devoción y el amor. Número 13. Ananías y Safira. En el inicio de la iglesia cristiana, en Hechos 5, 1-11, encontramos la historia de Ananías y Safira, una pareja que intentó engañar al Espíritu Santo. Vendieron una propiedad y trajeron sólo una parte del dinero a los apóstoles, mientras afirmaban estar entregando el total. Pedro confrontó a Ananías. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hechos 5, 3. Ananías cayó muerto inmediatamente y tres horas después, el mismo destino encontró a Safira. La muerte súbita de la pareja sirvió como una advertencia severa a la joven comunidad cristiana sobre la seriedad de la honestidad y la integridad delante de Dios. El versículo 11 enfatiza el impacto de esta tragedia. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La historia de Ananías y Safira destaca la importancia de la transparencia y la verdad en la vida espiritual. Ananías y Safira estaban entre los primeros cristianos, que compartían todo en común y vendían sus propiedades para ayudar a los necesitados. Este acto de solidaridad y sacrificio era un testimonio poderoso de la nueva fe que estaban viviendo. Sin embargo, Ananías y Safira intentaron parecer más generosos de lo que realmente eran, guardando una parte del dinero para sí mismos mientras afirmaban estar donando todo. La acción de ellos no fue sólo una mentira a los apóstoles, sino un intento de engañar al propio Espíritu Santo. Esta deshonestidad fue vista como una grave ofensa, no sólo contra la comunidad cristiana, sino contra Dios. Pedro, al confrontar a Ananías, destacó que él no estaba mintiendo a los hombres, sino a Dios, resaltando la gravedad de su acto. La muerte de Ananías y Safira fue un evento chocante para la joven iglesia. Sirvió como una advertencia sobre la importancia de la integridad y la seriedad de mentir al Espíritu Santo. La comunidad cristiana fue recordada de que Dios no tolera el engaño y que la honestidad y la sinceridad son fundamentales en la vida de fe. Número 14. Herodes Agripa I. Herodes Agripa I, rey de Judea, es otro ejemplo de arrogancia y blasfemia castigadas. En Hechos 12, 21-23, se le describe aceptando adulación divina. En un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les dirigió la palabra. Y el pueblo aclamaba, voz de Dios y no de hombre. Al instante un ángel del Señor lo hirió, porque no dio la gloria a Dios, y murió comido de gusanos. La muerte horrible de Herodes es una advertencia poderosa sobre los peligros del orgullo y la usurpación de la gloria debida a Dios. Herodes, que gobernó con mano de hierro y buscó ganar favor popular a través de actos públicos y construcción de obras, permitió que la adulación y el orgullo lo cegaran a la verdad de su propia mortalidad y falibilidad. Se puso en un pedestal, permitiendo que las personas lo idolatrasen como un dios. Herodes Agripa I era nieto de Herodes el Grande y fue educado en Roma. Fue favorecido por el emperador Calígula y más tarde por Claudio, quien lo hizo rey de Judea. Herodes intentó mantener una imagen de benevolencia hacia los judíos, pero su verdadera naturaleza era la de un tirano. Persiguió a los cristianos y la prisión de Pedro es un ejemplo de su intento de suprimir la nueva fe que se estaba extendiendo rápidamente. La aceptación de adulación divina fue la culminación de su orgullo. El pueblo, tal vez buscando favores o simplemente siendo subserviente, proclamó que él hablaba con la voz de un dios. En lugar de corregir este engaño y dar gloria a Dios, Herodes aceptó los elogios. Este acto de blasfemia resultó en su muerte inmediata y dolorosa, consumido por gusanos. Número 15. Simón el Mago. Simón, conocido como el Mago, intentó comprar el poder del Espíritu Santo de los apóstoles Pedro y Juan. En Hechos 8, 18-24, leemos sobre su oferta y la respuesta contundente de Pedro. Simón, arrepentido, pidió que oraran por él, reconociendo su error. Sin embargo, su historia permanece como una alerta sobre la imposibilidad de manipular o comercializar los dones divinos. El poder de Dios no puede ser comprado, e intentar hacerlo resulta en consecuencias espirituales graves. Simón era un mago samaritano que impresionaba a las personas con sus habilidades. Cuando Felipe predicó en Samaria y muchos creyeron en Jesús, Simón también profesó fe y fue bautizado. Sin embargo, cuando vio que el Espíritu Santo era concedido a través de la imposición de manos de los apóstoles, ofreció dinero a Pedro y Juan para obtener ese poder. Pedro respondió severamente, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hechos 8, 20-21. La reprensión de Pedro destacó que los dones de Dios son gratuitos y dados por gracia. No pueden ser comprados ni vendidos. La tentativa de Simón de comprar el Espíritu Santo fue una grave ofensa, mostrando su falta de comprensión de la naturaleza del poder divino. Simón, arrepentido, pidió que oraran por él, pero su historia sirve como un ejemplo de avaricia y malentendido espiritual. La historia de Simón el Mago es una alerta para todos sobre la seriedad de tratar los dones divinos con reverencia y respeto. Así como Ananías y Safira intentaron engañar al Espíritu Santo, Simón intentó comercializarlo y ambos enfrentaron severas consecuencias. Estas historias subrayan la importancia de la pureza de corazón y la sinceridad en la fe. Estas narrativas, antiguas y modernas, nos recuerdan las consecuencias del orgullo, la blasfemia, la manipulación y el rechazo de los valores espirituales. Que estas lecciones nos guíen hacia una vida de respeto y reverencia, evitando los errores trágicos de aquellos que se burlaron de lo sagrado y enfrentaron destinos sombríos. Comente a continuación su opinión y deje un relato que conozca sobre las consecuencias de burlarse de Jesús. Dios lo bendiga y hasta el próximo vídeo.